Música Buenas tardes y bienvenidos un día más al informativo de la televisión comarcal del Jalón. Arrancamos este espacio diario de información local y comarcal hoy lunes día 21 de mayo hablándoles del Hospital Ernest Jutz de Calatayud, el cual ha incorporado un teléfono 24 horas de atención al paciente oncológico los 365 días del año. El Hospital Ernest Jutz de Calatayud ha puesto en marcha el programa Oncocare, un sistema telefónico 24 horas de información, soporte y apoyo al paciente con cáncer, cuidador o familiares. La implantación de este nuevo servicio es fruto de un convenio de colaboración entre Advance Medical y el Hospital, sin coste para el centro sanitario. Así, a través de este sistema se tiene acceso durante los 365 días del año a profesionales sanitarios con formación específica en atención continuada de pacientes con cáncer. De este modo, los usuarios pueden resolver sus dudas sobre la enfermedad, los efectos secundarios del tratamiento o cuestiones sobre nutrición o para simplemente recibir ayuda emocional. Ante cualquier duda relativa al diagnóstico o tratamiento directo de la enfermedad o ante cualquier sistematología grave, el equipo médico de Oncocare derivará al paciente de forma directa al servicio de oncología del propio hospital o en caso de riesgo vital al servicio de urgencias. Este programa ya ha sido implantado en 15 centros sanitarios de todo el país con un registro total de 5.430 llamadas recibidas. El 64% de las consultas se resuelve en la propia llamada y los usuarios del servicio le otorgan una puntuación de 8,9. El Hospital de Calatayud es el primero en Aragón en incorporar este servicio. El derrumbe de una casa deshabilitada en Calatayud obliga a desalojar cuatro viviendas. El derrumbe que se registró en un viejo edificio deshabilitado del casco antiguo de Calatayud obligó a desalojar a primeras horas de la madrugada del sábado un inmueble anexo por motivos de seguridad. Según informó la Diputación Provincial de Zaragoza, el hundimiento se produjo sobre la una menos cuarto de la madrugada del sábado en el interior de un edificio situado entre las calles Buenaire y San Antón de Calatayud. Los bomberos desplazados a la zona inspeccionaron el inmueble y decidieron mantener desalojado el edificio anexo en el que también hay un bar hasta su nueva revisión por parte de técnicos especializados. El conocido barero situado en la planta baja del edificio desalojado tiene que permanecer cerrado durante algunos días hasta que se complete el derribo de la casa que sufrió el colapso. Precisamente las personas que estaban en su terraza en la madrugada del sábado fueron los que escucharon el tremendo ruido que provocó el derrumbe de parte del edificio anexo al bar. Además, durante la actuación llevada a cabo en la que intervinieron agentes de Policía Nacional y Policía Local los bomberos balizaron las dos calles afectadas para advertir de la situación de riesgo. Los trabajos de demolición de la vivienda afectada comenzaron ya el mismo sábado por la mañana de forma manual por motivos de seguridad y para evitar la caída de materiales a la vía pública. Estas actuaciones se prolongarán todavía algunos días. Se especula con que el derrumbe podría haberlo provocado una fuga de agua de una tubería de la red. Y la pasada semana el presidente del grupo Soage Europa cursó una visita a las instalaciones de Calatayud. Pierangelo de Cisi, presidente del grupo Soage Europa visitó la pasada semana la planta de la empresa en Calatayud. El presidente fue recibido por el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, el concejal de Industria, Rafael Rincón y el responsable de la planta de Calatayud, Luis Sanfid. Pierangelo de Cisi visitó la construcción de la nueva planta industrial de la empresa en la zona industrial de Cuadras de Esteras. Unas obras comenzaron a principio de año y que en la actualidad se encuentran en la fase de micropilotaje. En total se colocarán 170 pilotes de 12 metros de profundidad cada uno con el objetivo de ofrecer una armadura de resistencia a la planta. A continuación, el presidente y los miembros del ayuntamiento se trasladaron a la nave en la que actualmente opera Sigit en el polígono de la Charluca. Unas instalaciones en las que trabajan 70 empleados en la fabricación de componentes para automóviles. Y José Luis Maluenda y Fernando Romay serán los caballeros de honor de la decimotercera edición de las alfonsadas en Calatayud que se celebrarán los próximos días del 21 al 24 de junio. José Luis Maluenda y Fernando Romay serán este año los caballeros de honor en la decimotercera edición de las alfonsadas que se celebrarán en Calatayud del día 21 al 24 de junio. Así lo han comunicado desde la Asociación Medieval Rey Alfonso I el Batallador. Este año las alfonsadas contarán con unos caballeros de honor de altura ya que José Luis Maluenda, natural de Calatayud y jugador del Pamesa Valencia mide 1,93 metros y Fernando Romay, vinculado y conocedor de Aragón jugó en el CAI Zaragoza y mide 2,13 metros de altura. Ellos serán este año los caballeros de honor de las alfonsadas 2018. José Luis Maluenda ha manifestado sentirse muy orgulloso de ser caballero en su tierra bilbilitana y Fernando Romay también ha manifestado estar encantado y orgulloso de acompañar como caballero a su amigo Malu y poder disfrutar de estas fiestas en un lugar como Calatayud conocedor de nuestras gentes y de la tierra aragonesa. El acto de presentación de las alfonsadas 2018 y de los caballeros de honor tendrá lugar el próximo día 12 de junio a las 8 de la tarde en el salón de plenos del antiguo ayuntamiento. Hola, soy José Luis Maluenda, aragonés y bilbilitano y tengo el placer de anunciaros que voy a ser el próximo caballero de honor de las alfonsadas. Esta vez se va junto a mi buen amigo y pequeñito Fernando Romay van a ser unas fiestas de altura. Serán del 21 al 24 de junio en Calatayud. Os esperamos a todos. ¡Viva las alfonsadas! ¡Viva Calatayud! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Fernando Romay y quiero anunciaros ni más ni menos que voy a ser caballero y de honor. Para mí es un honor que me nombren caballero. ¿Y dónde? En las alfonsadas en Calatayud. El próximo mes de junio. Nada, que nos vemos por allí. Que ya me voy a tomar medidas para el traje. Menudo caballero, qué honor. Y además que voy con Maluenda, el Malu. O sea, no se puede pedir más. O sea, nos lo vamos a pasar. Lo que no sé yo es como si me tienen que hacer a mí una cota de malla. Mucha malla y mucha cota tiene que haber. Pero bueno, que da igual. Que lo vamos a pasar la mar de bien. Nos vemos. Ya sabéis, Calatayud, las alfonsadas, Fernando Romay, José Luis Malbuenda, caballeros de honor. Mala. Bantierra Atletismo Calatayud ha participado en el Campeonato de España Máster en Ruta. Cuatro atletas de Bantierra Atletismo Calatayud han participado en el Campeonato de Europa Máster en Ruta que se ha disputado el pasado día 18 de mayo en la ciudad de Alicante, en concreto en la prueba de 10K. La carrera se celebró en un circuito llano formado por largas rectas. Además, cuando el juez dio el disparo de salida, el viento se calmó. La única pega fue que hacía un poco más del calor deseable. Los resultados conseguidos por los atletas del club fueron los siguientes. Raúl Carreras consiguió la posición onceava en la categoría M45 con un tiempo de 34 minutos 36 segundos. Víctor Navarro consiguió la posición diecinueveava en la categoría M45 con un tiempo de 35 minutos 59 segundos. Oscar Carreras posición 21 en la categoría M50 con un tiempo de 36 minutos 36 segundos. Y por último, José Antonio Mayoral consiguió la posición veintidósava en la categoría M50 con un tiempo de 36 minutos 41 segundos. Excelentes resultados, sobre todo teniendo en cuenta el elevado nivel de los atletas nacionales e internacionales que participaron en este evento. ¡Suscríbete al canal!